Música Sentimos muy contentos de ver hoy 16 niños que representan a las 16 regiones educativas de nuestro país y el tema central es muy grato, verdad, de que recuerden la historia de nuestro país en nuestros 500 años de fundación. La preparación no ha sido fácil, pero de verdad que le he puesto mucho esfuerzo y lo he hecho lo mejor que he podido, las prácticas, dado lo mejor de mí para dejar en alto a mi provincia, las prácticas, 4 o 5 horas para dar todo lo mejor de nosotros y dejar en alto a mi provincia.